En este video voy a compartirte cómo genero 600 dólares extra gracias a usar Pinterest y marketing de afiliados. Para que entremos en contexto, y si eres nueva por aquí y todavía no has escuchado mucho acerca de esta gran plataforma de Pinterest, voy a compartirte en resumidas para que funcione este algoritmo. Y es que su gran ayuda para todos los emprendedores digitales es que entrega tráfico a las personas. Es decir, tú tienes una cuenta de empresas que es completamente gratis abrirla dentro de la plataforma de Pinterest. Y si la optimizas, la trabajas muy bien de forma que sepas llegar al cliente potencial dentro de este algoritmo, vas a conseguir que el mismo Pinterest te lleve tráfico a los lugares que tú quieras en Internet. Conociendo esto hace muchísimos años, muchas personas que ya trabajaban con marketing de afiliados Comenzaron a utilizar la plataforma de Pinterest para poderle llevar tráfico a estos links de afiliados que ellos tenían y empezaron a ver cosas fabulosas. Vemos, por ejemplo, personas que han experimentado ganar 100 mil dólares gracias a trabajar con Pinterest y con marketing de afiliados. Pero también lo cierto es que con los años Pinterest comenzó a cambiar alguna de sus normas con toda razón. Y es que ahora mismo, y como te muestro en el video anterior, hay algunas normas que hay que cumplir para que tu cuenta no sea catalogada como spam y en consecuencia sea cerrada. Lo maravilloso es que sí tenemos opciones, opciones muy tangibles y de una forma muy simple de hacer para poder aprovechar ese tráfico y que no sea catalogada nuestras cuentas como cuentas de spam. El marketing de afiliado ha sido una de las herramientas más antiguas para generar ingresos, pero también más subestimadas por muchas personas en la actualidad. Y es que se cree que el generar ingresos a través del marketing de afiliado es como una manera de desviarnos del objetivo principal de nuestro negocio. En mi caso particular, hace unos años atrás, yo generaba más ingresos por marketing de afiliado que por mis sesiones vendidas uno a uno. Y esto me daba vergüenza decírselo a las demás personas. Y por eso tendía a no hablar del marketing de afiliados como una opción para generar ingresos significativos. Bueno, esto cambió para mí y en estos momentos doy una banderada de que un negocio, no importa que su fuente principal sea las mentorías, las asesorías, el coaching, los productos digitales, sí os pueden generar ingresos significativos a través del marketing de afiliados. Veamos entonces cuáles son los pasos que yo seguí para poder generar estos ingresos extra gracias a Pinterest y a marketing de afiliados. Entonces, el primer paso para generar estos ingresos es escoger las mejores opciones que tengas para generar comisiones a través del marketing de afiliados. Tengo una clase completa acerca de esto del marketing de afiliados, que cómo generar muchísimos más ingresos a través de él en el curso online de Happy Abundancia. Aquí abajo en la descripción voy a dejar un cupón especial para las personas que terminen este video. ¿Cuáles son las mejores opciones para mí o cuál ha sido mi experiencia de las mejores opciones en marketing de afiliados para luego trabajarlos con Pinterest? Y lo cierto es que en vez de ser productos de esta plataforma que nos ha ayudado tanto como Amazon, es mejor plataformas que nos generen ingresos recurrentes gracias al link de afiliado o a esos referidos efectivos. Por ejemplo, las tres con las que trabajo, la número uno y la principal y por la que me decidí a hacer este video es ConvertKit. ConvertKit es una plataforma que te permite hacer email marketing, es una plataforma que utilizo hace muchísimos años, lo uso para mi negocio y aparte te permite también generar ingresos a través de tu link de afiliado. ConvertKit paga en la actualidad un 30% de comisión por los primeros dos años de ese referido efectivo, es decir, todo lo que pague ese referido que se inscribió a ConvertKit y comenzó a utilizar mes a mes sus servicios, tú vas a ganar el 30%. Lo maravilloso de esto es que las listas de email o hacer email marketing de manera profesional puede generar excelentes resultados para los negocios. En consecuencia de esto, las personas tienden a querer de buena forma a crecer sus listas de email. Entre más crezcan sus listas de email, más van a pagar a este tipo de plataformas y tú vas a generar mejores comisiones. Pero esto no quiere decir que lo vas a generar por una sola vez, sino de forma recurrente. Por ejemplo, en el caso de ConvertKit va a ser por los primeros dos años, pero hay otros automatizadores de correos que pagan por muchísimo más tiempo. Por ejemplo, aquí podemos ver cuál fue la comisión que generé durante el último mes gracias a la plataforma de ConvertKit. Otra de las herramientas que me gusta mucho trabajar son las que utilizo en mi propio negocio en digital. La siguiente sería Divi o Elegant Teams, que es un plugin que es un constructor visual. Sabemos que una de las formas de tener una oficina virtual y poder capacitar a un vendedor 24-7 de tu negocio en el mundo digital es contando con un sitio web. Hay en la actualidad muchísimas formas simples de crear un sitio web y te lo dice alguien que no sabía en el pasado hacer ni siquiera una presentación en PowerPoint a crear sitios web y a tener un servicio de creación de sitios web. A mí particularmente no me gustan los sitios web creados con HTML, código. Me parecen muy complejos y que luego yo como administradora no voy a poder gestionarlos de la mejor forma posible y voy a dejarlos allí como en el olvido. Entonces, teniendo en cuenta esto, me gustan los sitios web creados con constructores visuales, por ejemplo, como Divi, que se pueden crear maravillas en cuestión de minutos. Otra de las opciones que utilizo es donde llevo mi propia escuela online y donde también trabajo los carritos de compra, todos los productos digitales y servicios que ofrezco no solamente en este negocio, sino en otros. Y esta plataforma se llama DriveCard. DriveCard es una herramienta maravillosa de un solo pago vitalicio, es decir, por siempre, que va a permitirte que las personas puedan comprar por allí, es decir, un carrito de compra o un checkout. Pero aparte tiene en la versión básica, tiene también una escuela online. Esta escuela online es muy parecida a las grandes escuelas online de plataformas externas que pagamos mes a mes normalmente, pero aquí solamente vas a hacer un solo pago. Si tú adquieres DriveCard a través de mi link de afiliado, por favor, escríbeme a hola arroba melisamanco.com o si quieres hacerlo antes de adquirir la plataforma, puedes escribirme un correo porque voy a regalarte una sesión completamente gratuita conmigo siempre y cuando compres a través de mi link de afiliado para que podamos juntas configurar tu escuela y tus carritos de compra y toda tu cuenta de DriveCard. Bueno, en resumida ya tenemos cuáles son los links que vamos a utilizar para poder promocionar esos links de afiliados gracias a nuestra cuenta de empresas de Pinterest. Vamos a escoger links que sean de pago recurrente para nosotros como afiliados a esas plataformas. Si quieres seguir trabajando, por ejemplo, con Amazon está bien. Lo que te recomiendo es que hables de productos de alta gama y que te dirijas a grupos de mayores decisiones de compra si estamos hablando de producto físico. Luego de tener esto listo, vamos a entrar a la creación de contenido para poder generar esos 600 dólares mensuales, por favor, desde ya papel y lápiz para lo que tienes que hacer. Y es que si tú eres una cuenta completamente nueva de Pinterest, lo que yo recomiendo es que mínimo publiques al mes 70 diferentes pines. Si eres una cuenta que ya lleva un tiempo y que te mantienes constante dentro de la plataforma de Pinterest, puedes mantener la cuenta con 40 pines al mes. Esto no quiere decir que si tienes y puedes publicar más pines, no debas hacerlo, todo lo contrario. Entre más pines se publiquen dentro de la plataforma de Pinterest, vamos a tener más opciones de que este algoritmo nos muestre más, no solamente a los visitantes de Pinterest que están dentro de Pinterest o a los usuarios, sino a los usuarios del primer buscador del mundo que es Google y tú vas a poder aparecer en la primera página de búsqueda. Quiero aclarar algo. Crear contenido en Pinterest es muy diferente a crear contenido para redes sociales. En estos momentos, cuando te estoy hablando de estas cantidades de pines o de publicaciones, puedes pensar que van a ser horas y horas y horas de creación de contenido. Todo lo contrario. En Pinterest se recicla un gran porcentaje del contenido muchas y muchas veces. Esto quiere decir que en promedio, si en una red social, Pinterest es un buscador, si en una red social puedes demorarte alrededor de una hora por lo menos para poder crear completamente y publicar una pieza de contenido, en Pinterest en promedio vas a demorarte unos 10 minutos. Veamos mejor un ejemplo con este caso de ComperKit y cómo fue que yo empecé a trabajar con esto. Lo primero que queremos es garantizar que nuestra cuenta de Pinterest de empresa no va a ser catalogada como spam y no vamos a ser castigados o nos van a eliminar la cuenta. Para esto lo que vamos a hacer es que la gran mayoría de pines que van a llevar nuestro enlace de afiliado o que los vamos a llevar para que conozcan más acerca de, por ejemplo, esa plataforma, ese producto donde está nuestro link de afiliado, no va a ser directamente al link de afiliado. Vamos a recordar que menor porcentaje va a ser con link de afiliado de todas las publicaciones que hagamos en el mes y mayor porcentaje va a ser a otros lugares, por ejemplo, como artículos de tu blog. Yo solamente tengo un artículo en el blog que habla acerca de ComperKit. ¿Qué es lo que hago en ese artículo? Lo voy actualizando periódicamente, por lo menos cada seis meses. En ese artículo voy volviéndolo más largo, voy dándole más información, voy colocando más videos dentro de ese artículo donde enseño a cómo usar la plataforma de ComperKit como un automatizador de correos o como una opción de email marketing para generar ingresos. Ahora, lo que sí creo son diferentes piezas de contenido o diferentes pines dentro de Pinterest cada mes para llevarle tráfico o visitantes precualificados a ese único artículo. Recordemos la regla de no repetir pines con el mismo link y que deben estar intercalados. Esto te lo explico en detalle en el video anterior. Esto es bien importante para que conozcas cómo funciona la creación de contenido dentro de Pinterest. Las imágenes, es decir, esto que estamos viendo aquí, son diseñadas para atraer al cliente potencial. Por eso las imágenes en vez de tener rostro detrás deberían tener grandes textos donde a simple vista se pueda observar que voy a lograr si hago clic en ese pin. Mientras que las descripciones que hay dentro de los pines no podemos olvidarlas. Un gran error que cometemos es dejar estos espacios vacíos. Optimizemos esos lugares. La mayor cantidad de caracteres que nos permite el algoritmo. Pero las descripciones de Pinterest no están diseñadas para atraer la atención del cliente potencial porque lo va a leer. Realmente están diseñadas para el algoritmo de Pinterest porque es allí donde están las palabras claves que van a nutrir de información para que el algoritmo conozca de qué se trata tu cuenta, de qué se trata esa publicación y así esa pieza de contenido se lo muestre no a cualquier persona, no a un simpatizante, sino a alguien que tenga más posibilidades de convertirse en un cliente potencial para ti. Entonces, teniendo en cuenta esto, todos los meses publico diferentes pines que van a estar enfocados en llamar la atención para usar una herramienta que nos ayude a hacer email marketing como lo es ConvertKit. Esto que me lleva a que más personas comiencen a registrarse a través de mi link de afiliado, comiencen a utilizar la herramienta y yo comience a generar ingresos no solamente durante el primer mes, sino durante varios meses gracias a utilizar Pinterest de empresa y también a hacer marketing de afiliados allí. Recuerda que tenemos un curso completo de Pinterest Pro donde va enfocado a que aprendas a optimizar tu cuenta de Pinterest. Esto es desde cero. Si tú ni siquiera conoces la plataforma, voy a enseñarte allí cómo funciona, cómo abrir una cuenta, qué es lo que debes sí o sí configurar en tu perfil de empresa. Además, vas a conocer cómo crear pines, vas a tener cientos de plantillas para poder crear contenido dentro de Pinterest y de esta forma optimizar tu tiempo, no hacerlo en 10 minutos, sino en menos. Lo más importante es que este curso se actualiza varias veces al año y tú por un solo pago tienes de manera vitalicia acceso a todas las actualizaciones. Tenemos allí diferentes estrategias que van a permitirte no solamente generar ingresos si tú vendes productos digitales, sino también si vendes servicios, si vendes high ticket, si haces marketing de afiliados o tienes otros negocios. Nos vemos entonces. Recuerda que tenemos toda una lista de reproducción de cómo generar ingresos gracias a Pinterest. Nos vemos entonces en un próximo video. Chao, chao.